Francisco Villas Francisco Villas Francisco Villas Francisco Villas Siempre hay algo que te salva cuando el destino no llega y esa fuerte discusión fue por cuestión de una yegua que vía tanto estimaba como aquellas siete leguas cantando me voy, cantando voy, muy pocos por menores a Villa después de muerto le hacen muy grandes honores y los hombres que son grandes tienen sus grandes errores